...pendiente, pero particularmente yo prefiero usar una ecuación que dice que Y es igual a MX más B ¿Se acuerdan de eso? ¿Listo? Entonces Bueno, y en este problema, particularmente en este problema ¿Cómo puedo llegar yo a esta ecuación? ¿Por qué? ¿Qué representa en la ecuación de la recta estos elementos? Por ejemplo, ¿qué representa la B en la ecuación de la recta? El punto de corte cura ¿El punto de corte con quién? Con el eje Y Entonces me dice, este es el punto de corte con el eje Y Esta es la pendiente y esta es la variable ¿qué? Independiente y esta es la variable dependiente Entonces, sí Perdón, la variable dependiente y la variable independiente Entonces la pregunta acá es ¿Cómo puedo llevar yo a esta estructura matemática a una expresión similar a esta? ¿Cómo se hace? Pues la variable independiente es la velocidad media porque es constante Mentira La variable independiente acaso no es el tiempo La variable independiente es el tiempo El tiempo El tiempo La variable independiente de nuestro problema es el tiempo Que es lo que yo les decía, pongo el cronómetro Eso va corriendo Y no le importa que eventos estén ocurrientos Él sigue corriendo de una manera exactamente que Igual En mecánica clásica Dijo Alberto Porque si es en otro evento, pues de pronto eso importa ¿No voy a entender? Pero en lo que estamos discutiendo nosotros No es relevante que esté ocurriendo El tiempo seguirá corriendo de una manera exactamente que Igual Entonces listo ¿Cómo puedo llevar yo a esta estructura A esta estructura? Para generar una ecuación que es conocida Que es la del pueblo Que es la de toda la vida Para resolver problemas de movimiento Con velocidad ¿qué? Constante O rapidez Constante Claro Una cosa si es cierta Velocidad constante implica Rapidez constante ¿Sabes? Pero no Sería pasarla a la posición inicial Al otro lado Y ya Yo no sé Voy a hacerle caso ¿Qué es lo que hago? Sería posición final Sí Igual a Velocidad media Por O sea, factor de todo eso que está arriba Espera, espera Quieto Y me enredo este mal Otra vez Alberto ¿Cómo es? Posición final ¿La paso a donde acá? No, no, no No es R Ah, debo esta Paso esta acá Sí Ah, ok Entonces me queda D media Factor de T final Menos T inicial Más R Más R Y eso es igual a R ¿Qué? Final A R Recuerden a que hay algo importante Y es La posición Este R final Este R inicial Este R final Este R inicial Recuerden que yo les dije Que eso se representa como una función vectorial Que depende de quién Del tiempo ¿Lo recuerdan o no? Cuando les estaba diciendo Que aquí no inserta funciones Entonces la posición Es una función de tipo qué ¿Vectorial qué? Depende de quién Del tiempo Depende del tiempo Claro, pero así no está escrita Así no se parece a la ecuación que me dijeron Falta algo Falta algo Porque si usted mira la ecuación de la recta La ecuación de la recta Esa es la ecuación general de la recta Bueno, que está en la ecuación general Esto se ve como una ecuación canónica De la recta La pregunta es ¿Cómo llega uno de esto a esto? ¿Cómo llegan los tipos a demostrar Que esta ecuación Que es punto pendiente Que eso aún no la vio Se convierte en esta Y uno siempre termina usando esta ¿Y por qué no usa esta? La pregunta es ¿Cómo saltan Se manden de allá a acá? Porque así Escrita no se ve igual ¿O sí? Ahí está No Porque cuando uno la usa allá Uno no usa esta de X acá Uno usa ¿qué? Un X Un punto en el espacio Porque uno se quiere parar en el punto No mirar salticos ¿No van a entender? Si uno quiere parar Sin el punto Entonces ¿Cómo hacen eso? Usando una particularidad Que ustedes acaban de decir Lo que pasa es que a veces Uno estudiante la dice Pero no se da cuenta De qué está diciendo Y es Miren Vamos a pintar una recta Vamos a pintar una recta Genérica De cálculo diferencial Tranquila Y vamos a mirar ¿Qué pasa? Miren qué pasa lo siguiente Va a escribir esta ecuación Y final Menos Y inicial Igual a la pendiente Factor de X final Menos X inicial ¿Se acuerdan de esa ecuación? O sea es la misma Que tenemos en esta ley ¿Sí o no? Solo que esta es con Cálculo Con variables de cálculo Y la otra es con variables de física Entonces uno dice Miren Cuando uno tiene esto Aquí no hay B ¿Dónde hay B? En un lado hay B Ahora yo digo Tengo una recta Voy a pintar la recta Aquí lo que hacen los males Es abusar Usar una particularidad De la recta Y es lo que ustedes llamaron El punto de qué? De corte Entonces uno dice Miren la Tengo este punto de corte Este punto de corte es B ¿Sí estamos? Pero siempre que hay Un punto de corte Hay una coordenada Respecto a X Que obedece al punto de corte ¿Quién es la coordenada en X Cuando uno está parado En el punto de corte siempre? Cero Cero ¿Listo? Entonces los males dicen Para un punto B Hay una coordenada A X asociada que es cero Si Y es igual a B Entonces X siempre será que? Cero Cero Entonces uno dice Ah bueno Bajo ese efecto Entonces a mí se me da la gana De decir lo siguiente Voy a decir Lo siguiente Para construir la otra ecuación Entonces yo digo Bien Voy a hacer lo siguiente Voy a Aquí Voy a decir Y Y final Lo voy a denominar simplemente ¿Qué? Un Y Voy a decir que el Y inicial O sea me voy a iniciar los eventos Siempre a mirar Es en el punto de qué? De corte Entonces yo digo Menos B Va a ser igual A M Factor de X final X final pues es un X Que está asociado A la posición X cualquiera Es decir yo siempre Para construir una recta Necesito dos puntos Este punto Y este punto Entonces yo digo Este punto Se me dio la gana De llamarlo Inicial Y a este punto Se me dio la gana De llamarlo que Final ¿Sí estamos? Entonces yo digo Entonces Este punto tiene una coordenada X Y tiene una coordenada ¿Qué? Y X Y Listo Y el otro punto es B C O 0B Diciéndolo bien ¿Sí estamos? Entonces yo digo Entonces aquí me queda M por X Y ahora le pongo Menos X inicial ¿Cuánto vale el X inicial Que está asociado a la B? Cero Cero Entonces yo digo Ah bueno Entonces me queda Que esto va a ser Y Igual A MX Más B Entonces la ecuación Toma esa forma ¿Se va a entender o no? ¿Por qué? Porque para la B Siempre X vale cuánto? Cero Entonces la ecuación Toma esta forma Ahora entonces ¿Nosotros qué queremos? Que nuestra ecuación Que es de física Porque esto es matemáticas Y nuestra ecuación Que es de física Tome exactamente La misma que Forma ¿Estamos de acuerdo? Y entonces uno dice Entonces si eso es cierto Hay una particularidad Para los eventos Y es el evento En el que el tiempo T Lo asumen como qué Como cero El tiempo T Lo asumen como cero Entonces uno dice El T inicial Entonces dicen Miren Para el reinicial Voy a asumir Que el tiempo T inicial Es que Voy a decir Entonces que para el reinicial T inicial es exactamente ¿Qué? Cero Que es lo que acabo De asumir Exactamente ¿Dónde? Acá ¿Estamos? Bajo ese efecto Bajo ese efecto Entonces lo que yo tengo Es lo siguiente Que la velocidad media Recuerden que aquí Hay una cosa interesante Que aquí lo dije Que la velocidad media Particularmente coincide Con el modo de velocidad De constante O sea que lo puedo dar Como velocidad media O después lo puedo cambiar Si quiero Entonces aquí digo Multiplicado por T Más La posición inicial Debe ser igual A la posición que Final ¿Están de acuerdo? Sí Entonces lo que encuentro Es que la velocidad Multiplicada por el tiempo Más la posición inicial Siempre Me va a dar La posición que Final del objeto Y esa es una De las ecuaciones Típicas De movimiento Rectilíneo Uniforme Que llaman ustedes Miren que yo Particularmente No leo nombres Curiosos No les diga Que es el MR1 No sé qué El MR1 No sé qué Nada de esas tonterías Esto es un movimiento Con velocidad constante Rectilíneo Ya Nos vemos Así lo dejamos ¿Están claro? Entonces ya Acá Entonces nos queda Una ecuación Que es genérica Es una ecuación Que funciona Para cualquier efecto Si la rapidez Y la velocidad Son qué Constantes Espero que estén notando Que demostrar Es demostrar Y no he usado Ni siquiera el primer número Todavía ¿Estamos? Todo ha sido qué Alguerraico Analítico Que nos permite Llevar A lo que queremos Hacer Entonces ¿Cómo queda La ecuación General Escrita Digamos Bien Para que quede Una ecuación Bonita Escrita Para que se parezca A la de toda la vida En ese denominador La ecuación Que no sirve La ecuación Genérica Es la siguiente La ecuación Genérica La ecuación Bonita Es esta Velocidad Por tiempo Ya diciendo Que la velocidad Media Y la velocidad Son exactamente La misma Porque concluimos Que eso iba a pasar Para una velocidad Que es que Constante Entonces La velocidad Por el tiempo Más La posición inicial Que yo llamé R sub i Va a ser igual A la posición Que Final Y miren que yo Aquí lo pongo Como r Y no lo pongo Ni como x Ni lo pongo Como y Y lo pongo Como z ¿Por qué? Porque les estoy diciendo Que esto se cumple En cualquier dirección Aló Se puede cumplir En x Se puede cumplir En y Se puede cumplir En z O se puede cumplir En la diagonal En el piso O sea Si hay una arañita Que tiene una Rapidez constante Una velocidad constante Y se va por la diagonal Del salón Esa ecuación también ¿Qué? Se cumple Ah no mentiras Es que hay Una partícula Que se mueve Desde el oriente Del salón Hasta nuestra esquina Favorita del salón Allá ¿Cierto? Bueno no está bien Vamos a cambiar la esquina Hasta allá Y se mueve En una línea recta Y se cumple Exactamente La misma ¿Qué? Ecuación ¿Sí estamos? Aquí hay algo importante Esta estructura Esta estructura Que surgió acá Es una estructura De tipo Escalar ¿Estamos de acuerdo? Esta estructura Es de tipo ¿Qué? Escalar ¿Sí? Miren que yo Lo generé A partir de la norma O sea A partir de la rapidez ¿Sí estamos? Lo generé A partir de qué? De la rapidez Entonces es importante Que tengan presente eso Bueno pero entonces Bueno miremos Si eso tiene sentido o no Porque si esa es la ecuación Bien o no Tocas mirar Si eso tiene qué Sentido o no Si uno dice Oiga si realmente Eso sí tiene sentido O no tiene sentido Entonces miren El sentido que yo le voy a dar Y eso ni siquiera Yo necesito que alguien Me lo diga Haciéndose semejante Con los esos tan aburridores Que yo acá voy a hacer Simplemente es sentido común Para que la ecuación Que funcione Y es Aquí está el observador Y aquí está el objeto Que estamos estudiando ¿Listo? Entonces me dicen Miren La posición final Es esta ¿Están de acuerdo? Esto es R final Este tipo Tiene una posición inicial Que es esta RK Inicial ¿Listo? Tiene un RK Inicial ¿Listo? Y particularmente En este intervalo Desde aquí hasta acá Ocurre un evento Y es Que aquí hay un tiempo inicial Aquí hay un tiempo final Y este tipo Tiene un qué? Una velocidad Un desplazamiento Desde aquí hasta acá Particularmente Ese desplazamiento ¿Vale cuánto? B por T B por T Entonces uno llega Y dice Ay miren Claro Porque es con la velocidad Multiplicarla por el tiempo Comungar con el huracán Espero recuerden Comungar con el huracán Entonces era con la velocidad Multiplicarla por el tiempo E inmediatamente Nos iba a dar ¿Qué? La distancia que había recorrido Entonces uno dice Ah bueno Entonces miren Si esto es cierto Claro Incluso miren Aquí lo puedo hacer vectorial Esto lo hice escalar Esto es normal Pero entonces miren Que aquí solo con flechas De una yo concluyo Que eso es cierto ¿Lo bueno o no? Porque miren Esta longitud ¿Cuánto es? Es la suma de este pedacito Más este pedacito Pero ese pedacito Es igual a la velocidad Es igual a la velocidad Por el tiempo Si estamos o no Si entonces uno llega Y dice Ah no Entonces R final Debe ser igual a R inicial Más velocidad ¿Por quién? ¿Por quién? Miren que solo el dibujo Nos lleva a eso Lo otro es parafernalia matemática Como para que usted Se consuma el producto Pero uno mira el dibujo Y el dibujo inmediatamente Le está diciendo a uno ¿Qué está pasando? Yo no sé cuánto Han llegado ustedes A teorizar sobre un movimiento Rectilíneo uniforme O un movimiento Con velocidad constante Seguramente en sus otros cursos Pero particularmente Pienso que no han llegado A este nivel De venga Teorizamos eso A ese nivel De oiga ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí? Siendo bastante presumido Puede ser que sí lo hayan hecho Pero entonces Esa sería la estructura matemática A la cual Esperaríamos llegar Entonces tenemos Nuestra primera ecuación De combate En el curso de mecánica La ecuación Que nos permite Conocer el comportamiento De un vehículo De un objeto O de cualquier ente físico Que se mueva Con una rapidez ¿Qué? Constante O que tenga una velocidad ¿Qué? Constante Y miren que esto es vectorial ¿Aló? ¿Esto es qué? Vectorial O sea que esto aplica Para lo que venga Entonces lo reto Y que empiece el juego No quiero decir más Porque yo me voy a volver loco Cuanto quiera Pero pues la idea No es esa La idea es que usted comprenda ¿Qué barbaridades estoy diciendo? ¿Estamos? Entonces pregunto ¿Esta ecuación quedó clara? ¿Entendieron la deducción? ¿Entendieron la demostración? Porque si notan No hay números No he usado el primer número Para hacer esta cuenta Solo he hecho Letras, letras, letras Y más letras Y así voy a construir Todo el curso Hasta lastido Por eso decía Ayer que tocaba Aprovechar el momento Porque particularmente Siempre lo hago así Entonces Bueno Entonces ahora sí Hagámonos una pregunta O sea Resolvamos un problema Digamos Bueno Y esto Y esto como Como se consume ¿Estamos? Esto como Como se consume este juego Entonces dice Bueno Como este tipo dice Que es vectorial Y la ecuación es tan genérica La ecuación aplica En R1 En R2 O en R3 Entonces Yo los reto Y los invito a que hagan Lo siguiente Y es Bueno Si me dicen Que tenemos un objeto Que tiene la siguiente velocidad Miren lo que les voy a decir Si no podemos Le bajamos aquí Hasta que lleguemos aquí ¿Qué quiero? ¿Sí estamos? Si de pronto es muy caliente Lo que voy a presentar Pero creo que no lo es Porque ustedes son muy filos Y eso no les va a quedar grande Y esto Tengo la velocidad Entonces tengo Esta velocidad Y yo digo La velocidad Es la siguiente Tengo que El objeto Tiene una velocidad A En I Coma B En J ¿Qué es un vector? Si estamos Evidentemente Las unidades de A Y deben ser Las unidades De qué De velocidad ¿Cuáles son las unidades De velocidad señores? Metros sobre segundos En el sistema ¿Qué? Internacional Pueden haber Muchas más unidades De velocidad ¿No? Puede ser Kilómetros por hora Puede ser Cualquier tipo de unidades Que correspondan A longitud en el numerador Y a tiempo en el qué? En el denominador O sea que puede ser Ectómetros por ¿Qué? Milisegundos Y eso con toda seguridad También es una qué? Velocidad ¿Sí estamos? O Por ejemplo Digamos en galaxias Eso uno trabaja Con kilómetros Sobre segundos Porque las velocidades Son de kilómetros Pero ¿Por qué? Una galaxia se mueve En kilómetros por segundo Eso recuerda Una cantidad salvaje De distancia En intervalos de tiempo ¿Qué? Pequeños ¿Estamos? Pues Comparado con las dimensiones Que hay en la Tierra Siempre debe tener Entonces aquí lo vamos a escribir La velocidad Y si quieren lo ponemos así O la rapidez Como escalar Siempre tiene unidades ¿De qué? ¿De longitud? ¿Sobre qué? Sobre tiempo No olviden eso Siempre Siempre Por los siglos de los siglos No importa cómo se las vendan Eso sí Las unidades más exóticas Son velocidades Pero Pues para uno Tener un confort Y en física Hacer las cosas bien Generalmente uno asume Un sistema de unidades definido Que es lo que llaman Sistema internacional O el sistema MKS ¿Estamos? Y particularmente Que generalmente Todos los ejercicios Que me invento Son que En el sistema MKS ¿Listo? Metros Kilogramos Y segundos Y murió ¿Listo? Entonces listo Entonces me dicen La velocidad del man Es A y B y J Teniendo presente Que A y B Tienen unidades de metro ¿Sobre qué? Segundo Sobre segundo A es una constante Y B también lo es ¿Listo? Entonces me dicen Se ha transcurrido O Se ha transcurrido Un tiempo T En segundos Obviamente Se ha transcurrido Un tiempo T En segundos Y yo digo Que la posición inicial Es decir Que la posición inicial En X es Cero O sea X sub cero En X es cero Y sub cero En Y es cero ¿Cierto? Entonces Calcule ¿Cuál es la posición? ¿Qué? Final Así Otra vez Ya les digo Tenemos esta velocidad Tienen estas dos componentes Una en X Una en Y Tenemos que Transcurrir un tiempo T en segundos ¿Cuánto es? No sé T 10 Mil años 5 segundos Lo que sea ¿Estamos? Obviamente De ser compatible Con las unidades de K De la velocidad Pues para que tenga sentido físico ¿Estamos? Y entonces me dicen Calcule la posición final ¿Ya? ¿Ya? ¿Una distancia inicial? Sí Digo que la posición inicial En X es cero Y la posición inicial En Y es cero Sí, claro, claro Tranquilos Yo no estoy En problemas de velocidad constante No, yo no estoy hablando De nada Acelerado por ningún lado ¿Listo? Entonces me dicen Entonces calcule La posición final La posición final Gracias La posición final ¿Cómo se hace? ¿Sei? 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 Gracias. ¿Listo o qué? Sí, la posición final, aquí miren que estoy siendo muy juicioso, estoy preguntando cuál es la posición final en donde, en general, es decir, y es vectorial. O sea, no estoy viendo un escalar, estoy viendo un poco. ¿Y para dónde nos bajan? ¿Con qué? ¿Con permiso de qué? Para el tercero. Me informan la próxima vez. Es que se van en mi clase haciendo más jóvenes. Que les vaya muy bien. Se han regañado si tú estás serios, se van. Sí. Entonces, pues sencillamente arrancas.